Muy bien, tengan todos una buena mañana, es mediodía casi, acá iniciamos con un nuevo video, para mostrarles a ustedes un video más, vamos a ir a ver a una doñita, allá va Fernanda, vamos a ir a verla y a platicar un momento con ella. Y acá, casi aquí en el centro, en el centro de la aldea, como pueden ver cómo está el día de bonito, vamos a enfocarla un poco y a mostrarles un poco de nuestra bella aldea, Santa Clara. ¿Qué atone? Muy bien, acá va Fernanda, hola Fer. Camine. Casi no le gusta que la grabe. Aquí estamos en el centro de la aldea, aquí está la iglesia Betel. Perfecto. Así no se hace. Pues chale este botón, mira. Aquí está la escuela, la escuela de primaria y también que es bachillerato, ¿verdad? La escuela de primaria que me recuerda cuando yo estudié acá, que son momentos que ya no regresan, son momentos inolvidables, ¿verdad? Los que uno pasa acá y vive más que todo su infancia. Acá vamos, este es el centro de salud. Ah, Fernanda, Fernanda como siempre con sus ideas. Por eso no les Israelites. Oh, Dangernidad... Sin tayernidad... Tenga usted muy buenas tardes. Y aquí nosotros estamos en iniciando otro nuevo video de que vamos a ir a la casa de una hermana que vamos a ir a visitarla y también yo creo que en el hogar de ella yo creo que hay necesidad y vamos a ir a pasear tal vez no le llevo gran cosa pero lo que me nace de mi corazón se lo voy a dar a ella porque no sé, uno siente cuando hay necesidad uno lo siente entonces yo voy a ir vamos a ir al hogar de ella y para ella vamos a brincar muy bien, como pudieron escuchar las palabras de mi mamá pues nos dirigimos casi a unos minutos de nuestra casa al hogar de la hermana que ella es es miembro de la iglesia verdad, príncipe de paz y pues nos vamos a dirigir hacia allá con ella vamos a mostrarles un poco vamos a ver vamos a ver que gran sol hay acá por allá hay San José y Ixtal aquí es la vereda para ir a San José por ratos se alumbra el gran sol y por ratos que está neblado ya vamos casi ya llegamos a la casa de la hermana vamos a ver cómo si ella está ahí bailo fuera muy bien acá ya venimos en el hogar de nuestra hermana Julia mira cómo están las matas ya venimos acá acá pueden ver que acá vive ella acá es un lugarcito donde ella vive con su familia bueno solo vive ella y su esposo solito ellos dos viven pueden ver esas matitas de milpa qué bonitas bueno están tiernitas con eso van a almorzar sí con sopita may con eso qué rica bueno ahí también pero tal vez ya viene aunque voy a prestar uno ahí y ese es el huishnay hay con chile chistete qué rico sí verdad tiene aquí pues tiene huishnay hay hay una mata ay qué bonito mi hija está bonito mamita ay no nosotros la venimos ay con el pollo no ah por eso le dio la estrellita para agarrar el pollo la estrellita por el pollo cambia por el pollo ay no ya está la como se llama la cotorrita también regalaron una cotorrita sí una peliquita sí sí pero eso muerde ¿cuándo se va a regalar? ah ya tiene como ah pero ya se la regalaron ya sí sí ya ya coña hoy se fue la tila para allá ay como ahí viera allá con su suero de laboral ah que sí sí hay la tila Fernanda pues nosotros hermana Zulia la venimos a visitar y tal vez no le traigo gran cosa sí pero le traigo aunque sea esas dos cositas sí ah bueno sí ya se lo quiere muchas gracias que Dios la bendiga porque en realidad hermana Berta uno lo necesita sí lo necesita pero a veces no hay si hay cualquier tema si es cierto puede mostrar lo que le traje porque no no le traje gran cosa pero se lo traje de todo corazón gracias hermana le agradezco mucho ahí ya don Marcelino está acostadito ah también sí ajá porque como ya no está tomando su suero ya que mi nieto me regaló eso le estoy dando sí 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 a veces a veces va a una página si ustedes pero hoy vamos saliendo con la ayuda de Dios pues sí así es sí que él nunca nos deja él está con nosotros sí pues sí y tal vez puede mostrarlo que está bueno hermano yo le agradezco mucho por lo que ustedes están haciendo a veces uno necesita pues si no hay pero yo le digo don Marcelino paciencia le digo yo porque qué más vamos a hacer le digo yo si no hay no hay pero él dice vamos a ver dónde prestamos hay gente que da y hay gente que no da entonces entonces dijo él no ahorita hay bastante aguacate con cura aguacate van a soltar todas las semanas bueno si hay también no hay agradezco mucho por mis cositas que usted me ha traído le agradezco bastante es una obra grande que ustedes están haciendo con nosotros yo le agradezco mucho porque usted está haciendo una obra de caridad con nosotros eso fue lo que le traje hermana porque no sé le dio deseo de venir a visitarla si pues muy bien que sea poquito pero como le digo de todo corazón así hermana entonces gracias yo le doy gracias a Dios y gracias a ustedes porque ustedes tienen buen corazón y Dios los va a bendecir en una manera grande y especial porque Dios no se queda con nada dice dice la palabra de Dios que si damos con una mano damos con otra recibimos entonces pero si uno no da dice cómo va a recibir si no no da dice entonces aunque sea nosotros una ofrendita pequeña pero Dios nos devuelve principalmente tenemos el oxígeno que nunca nos hace falta el aire libre que respiramos es una gran bendición pues de nuestro Dios porque y ahí nuestra hierbita como le digo eso que fui a cortar ahorita digo yo fíjese que es una gran bendición para nosotros porque en el principio cuando fue el diluvio o cuando o cuando Dios pues este hizo los cielos y la tierra pero de principio pues cuando fue y dice que cuando muy se secó dice la tierra brotaron las hierbas dice para comer y el sacate para los ganados como es Dios de lindo porque Dios nunca nos desampara nos manda las hierbas y a los animales también sus montes que comen las vacas los caballos todo eso entonces ahora usted está haciendo una obra grande especial conmigo yo le agradezco hermana Berta de mí no va a recibir nada sino de Dios va a recibir usted una gran bendición hermana Berta usted y su hija y su niña su nietecita verdad si entonces eso es lo que yo estoy agradecida con usted hermana Berta que Dios la bendiga hermana siempre cuando tenga necesidad y siempre puede puede llegar a la casa que tal vez no sea gran cosa pero nos podemos ayudar en algo está bueno hermana le agradezco mucho oremos un momento hermana bendito Dios que mora en su trono de gloria yo le doy gracias en esta bendita mañana señor por un milagro que usted ha hecho señor en este hogar padre santo donde lo necesitamos señor usted conoce las necesidades de nosotros padre bendito pero su palabra dice bien aventurado el pobre gracias padre por la aventuranza que nos da bendito Dios yo le agradezco mucho padre bendito porque usted nunca nos desampara y usted está al tanto de nosotros papá gracias mi rey soberano mi rey santo le agradezco mucho señor amado por todo lo que hace con nosotros tú bendiga señor a mi hermana berta señor tú bendiga a su hija padre y su nietecita padre que está aquí en mi hogar padre celestial yo agradezco mucho nunca me esperé esto en este día señor una bendición tan hermosa que usted nos ha dado padre lindo gracias a mi padre poderoso guarda a mi hermana señor guarda a su familia señor eterno donde quiera que está en sus hijos si están cerca o están lejos usted los va a bendecir en una manera grande y especial gracias padre gracias hijo bendito de dios y gracias espíritu santo aleluya amén y amén yo le bendiga en una red ahí ya estamos mire y también también en sus oraciones también le pedimos que también por el joven que también siempre él nos ayuda y él nos apoya en el canal como les digo que él se llama David David sí entonces yo le pido de corazón que también lo pongan en oración porque él también ayuda a las personas a los que lo necesitan él ayuda entonces sí pedimos oración por él para que Diosito también lo pueda ayudar lo guarde en su trabajo también porque él trabaja también está bueno con mucho gusto hermana que ahí vamos a orar por el joven David y Dios derrame bendiciones en su trabajo en su negocio lo que sea él está al tanto porque también no desampara las personas que están donando y así les suplico que ustedes busquen mucho de Dios también porque sin Dios dicen nada podemos hacer entonces estemos al tanto con la oración yo sí estoy orando por todos los que están allá en los Estados Unidos yo la una de la mañana es mi oración una hora porque hay necesidad muy bien estas fueron las palabras de nuestra hermana Julia ella muy agradecida nos despedimos nos vemos estas fueron las palabras de ella estas fueron las palabras de nuestra hermana Julia como ustedes pudieron observar ella muy agradecida aunque fue algo pequeño pero se lo trajimos de todo corazón acá vamos a ver unas matitas de chile que ya tiene sembradas está bien cargadita la mata ya puede para comer con hierbas sí a mi me encantan las hierbas peor el quilete lo hacemos envuelto en huevos así qué rico bien riquísimo frititas con tomate y cebolla también ya las probaste fritas se corta la hojita yo solo en caldo y así ahorita nada más no es que se corta la hojita la avena y las pone no bien cocidas y ya de ahí las agarra las enjuta bien las pone a escurrir y hace el betún y las hace envuelta qué ricas son riquísimas mi amor ahí hay hormigas pueden ver cómo están las matas de chile acá con nuestra hermana Julia qué bendición de chile miren miren por si se les antoja muy bien con este video nos vamos a despedir este que desito los bendiga mami y que tengan una feliz tarde o un feliz día lleno de muchas bendiciones esperando que les guste este video lees vamos a despedir